Ok, hola y bienvenidos a los fans del videogame, soy el director Mortal Shell A ver de que va Es el Dark Souls Ah, es verdad, estos eran los objetos que no Que no sabes lo que hacen hasta que te lo tomas Más allá de lo conocido, un umbral ¡Eh, umbral! Exige ser cruzada Los receptáculos mortales anhelan encontrar sentido Aguardando recibir un vestigio No, me ha dejado leerlo ¿Umbral? Va a endurecerse este juego, ¿no? Es una metáfora de una erección Sé que es muy jodido Bastante más que otros Souls-like y tal ¿Qué build me hago? Da igual, todas son muy lentas en este juego O sea, está el gorrollo de que bloquear es como lo de convertirse en... ¿Cuál es la diferencia entre rodar y...? O sea, si mantengo corro Si le doy una vez, hace un dash Y si le doy dos veces, rueda Tres inputs distintos Hostia ¡Endurecerse! Esa es la habilidad de endurecer tu cuerpo Esta habilidad de recibir daño al ataque Pero sus efectos siempre van a recibir daño físico Ah Vale Tarda un poquito, ¿no? En endurecerse, por lo que veo Pero puedo aguantar infinitamente Endureciéndome Si aguanto infinitamente Pero luego el problema es al soltárselo Ah, mira, ahí abajo me sale cuánto puedo... Endurecerme Seguramente será un stat que se puede mejorar, ¿no? Para poder endurecerte más Y movidas No hay nada aquí Vaya, ahí en mi dirección encontraré Ahí de dónde he venido Corre lento, ¿eh? Qué cabrón Ah Otro cabrón ¿Cómo lo fijo? Es una estatua Tiene una espada Empiezo a ver conexiones Es lo que tengo que hacer A dos manos, ¿eh? Este tío sabe Arma equipada Espada sagrada Una espada Pesada Con un agujón en el centro Vale Ataque fuerte Ataque débil Puede endurecerte En la mayor parte de las situaciones Hasta cuando ataques Prendas acción En diferentes situaciones Pero veo un problema Pero vamos a ver, cabrón Por aquí vengo, ¿verdad? Sí Otra vez Me he dado cuenta a tiempo Tiempo a cuenta, no Uh, cómo me van a matar Ah, vale No, este Emplea mortal De año que reciba Mientras tu cuerpo estando decidido Se convertirá en salud Oh Bueno Ya lo tengo puesto ¿Quién viene? Que me lo fue uno Uy Me ha salido vida Ah Se ha endurecido No esperaba Oye Por favor Pero este Tío hace lo que quiere Entiendo que me va a matar Pero vaya Supongo que tenía que pasar Si no eres un megapro No le ganas Me vería algún Algún megapro matándolo Sorte que está gracioso Epa Dios, qué mal lo voy a pasar Ah Me comió Qué mal lo voy a pasar Qué mal lo voy a pasar Fallgrim Una torre susurra Donde un habitante mudo Sopesa a su destino ¿Ha salido de un huevo? ¿O es el resto del pescado? Ah, tengo la espada Hemos ganado ya No me he dejado cogerlo a una mano Supongo que porque es espadón Aunque yo le veo muy versado La verdad Ningún otro botón hace nada más Hostia, este plano tan horrible ¿A quién se le ocurrió? A nadie le gustan estos planos Desarrollo de videojuego Deja de ponerlos Qué asco el cuerpo, ¿no? Está como hecho de... No es humano Es como de escayola, ¿no? Parece así como hecho a cachos Mal Mortal Shell Ya, ese es el título Madre mía ¿Cómo? No me cuadra a mí esto Qué cutre el título Ahí abajo, ¿no? ¿Esto qué es? La mayor parte de carga del mundo Se ve curioso Se ve curioso Yo es que lo voy a pasar mal Porque es que se ve que este es muy difícil Hostia Necesito curarme, ¿no? En algún lado O así apelo el resto del juego Sé que se puede hacer Hay gente que se pasa... Ah, vale, claro, es verdad Que mientras no tengas Shell Tienes muy poquita vida Cuando mueres Te quedas sin Shell, ¿verdad? Esto, no sé No puedo ya hablar con ello No es nada No, que la gente se hace una runa así O sea, en plan Sin corteza Shell Shell-less La llaman Ah, esto es un... Esto es una corteza esta Receptáculo Entonces te metes aquí Y mientras estés vivo Mientras no hayas muerto Eres esta cosa Hostia Es instantáneo Entonces entiendo que No te compras armaduras Sino... Es el cubierto Primero me es el obstáculo Un hombre es algo más Que un mero envoltorio Vale, entonces ya te da vida Hay movidas Vale, yo vengo de allí Falgrim Objeto de un sirve De donde se está ripeteada Crece donde se derrama la sangre No sé que hay más Coge lo todo, ¿no? O sea, esto entiendo que no me va a decir No me va a decir lo que es hasta que lo use Vestigio futilidad Este vestigio futilidad es casi opaco Bueno, habrá que usarlo Ofrece un vestigio de receptáculo al consumirse No entiendo ¿No? Qué bruto eres La UD simple Desquicios de tarra Esto lo he visto Que primero toca mal Y a medida que lo uses Toca mejor No tiene realmente mucho sentido Porque tampoco aprendes de nada Pero... Ah, esto es una hoguera ¿O qué? Esto me muestra fantasías Yo sé que jugué a la beta de este juego Y lo pasé tan mal Muriendo todo el rato Ah, mira, vale Que tarda tiempo en reaparecer Para que siempre puedas recuperar El item De los sitios donde pasas Ah No, eso no está mal Eso es un Eso es un puto, ¿verdad? Oye Ah ¡Hombre! Me voy a tomar una seta 30 puntos de salud Cada 30 segundos Ah, no está mal Entiendo que ese es un poco el... Que este va a ser un poco el main source de curación Hostia, que puto laberinto, ¿no? Pero que hay cabrones Eh... Vamos a ir a donde nos han dicho Y luego ya vamos a donde haya que... Darsour nos enseña eso De momento no nos han dicho Ni explicado nada De momento está mina mal, ¿eh? No, a ese no A ese Bueno, ahora todo entiendo que no... Ah, es que sí que viene El muy bravo Eso te pasa por listo ¿Qué te parece? Ah Ahí me la ha comido Uy, ¿por qué he hecho eso? ¡Ju, ju! ¡Uh! ¿Me la ha comido? ¿En serio? No Vale, me morí Y ahora que me he muerto Todo como que se paraliza Vale Vale, ah Entonces puedes... Puedes volver a habitar Si eres rápido, ¿no? Rata asada Tornica Hostia Hasta luego Si eres... Si eres rápido Si el enemigo está muy tocado Puedes volver a habitar Vale, vale, vale ¿Cómo va? Ah, que está uno disparando ¿Será Gamber? Ahí te quedas ¿Y esto es tía para recoger? No Vamos a intentar ir un poco Por donde nos han dicho Casco de ciena Han empezado como a mí Hasta aquí le gusta Hostia, que tantos somos ¿No? No Incide 40 años Durante... Vale, o sea Me he matado O sea, hay objetos venenosos Claro, y ahora me he muerto De verdad Porque En serio No La talespora esta Te mata Y ya está Te envenena Ya me jodería Entonces ese objeto Lo puedo quitar de mi inventario ¿Sigo envenenado? Ah, vale Me voy a comentar De daño de punto Pero había un invento De 10 segundos Usar un más tiempo Para ver el detalle Sobre este objeto O sea, tengo la familia Ya a tope Pero Vale Supongo Quien esté más formalizado Gana más inmunidad Al daño Ah Vale Vale, te deje mirar la primera vez Una seta nociva Que a menudo se confunde En un depósito de TAR Esta seta produce La fecha de la realidad De náuseas y de líos Que a menudo le dan lugar A falsas visiones Es convincente Imitación del TAR Aunque altamente tóxica Pero no Son todos los placeres Vale, no sabemos nada de este Un simple out Un movimiento muy común En falgue Y le da por los nutrios Deprobados Vamos a quitaros el TAR ese Vale O sea, ahora las setas estas Me dan resistencia al veneno Oye, bueno No está mal en realidad La primera vez te la comes Pero Pero luego ya Coño, si vengo de aquí ¿Dónde ha aparecido? En el Ah, no Ha sido el agujero Entonces ahí simplemente No hay nada Aquí están las setas La otra pone aquí Para que la recojas Claro, y por aquí Está Pues todo Dios Que no me apetece matar Otra vez La verdad Y este Desde luego he recuperado Desde luego he desconocido Ah, vale Mi Ese era yo Ese era mi cadáver Están tocando Saben tocar No son malos Si hacen música No pueden ser malos Mira, ahí viene un cabrón Oye Oye, mate Esto me ha pasado ya otra vez No sé si desde ahí me da Pero no me ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Aguardiente superior Son renegados Me ha fijado que es el secreto Que estoy con una evolución tan pura Una cantidad de Determinación Que es la 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 barra verde La estamina Puede ser Hostia, pensaba que era un coche Hace un poco ese el combo Segunda vez Que hacemos esto ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? Ay, claro que no me puedo Ah, sí, sí que me puedo endurecer Bueno, entonces simplemente le he cagado Vale Un poco caótico, ¿eh? No tengo ni idea de dónde tengo que ir Y que aparecemos delante de las caras estas La estamina es rara porque se recupera muy rápido ¡Oh! Claro, ahora no sé Ah, bueno, perdón Me he quedado una seta Un cofre ahí arriba, creo Y movidas Voy a intentar Seguir ese cambio Es que no sé dónde debo ir Todas mis rutas me llevan a morir ¿Ingerir qué? Ah, es mis restos Estos son mis restos Me encuentran Sí, pues ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gente! ¡Oh! ¡Oh! Es un señor en realidad Ese hombre Uff, el otro me va a estar jodiendo todo el rato Y decía, porque seguían vivos 35 puntos de saludo es algo de 10 segundos Es una curación más rápida Que la seta Realmente como es un juego que bebe muchísimo más De que uses objetos, tiene más sentido que reaparezcan En sitios Uff, cuánta gente, tío ¡Ah! No sé dónde ha salido ese ¡Ah, no! Empezó a subirse el daño, eh No me he subido todavía nada Ya me tengo que subir el daño ¿Esto qué hace? ¿El cofre está cerrado? ¿Esto es un cofre? Bueno, esto es... Joder, pues lo siento Por no tener el gusto Pero bueno, ¿verdad? ¡Ah! 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 Es que esto huele a trampa Que no veas Mira, ahí hay un... Ahí hay un feo Ven tú Hay uno de los grandes Y aquí está este que es el Dios Que hay un montón de gente ahí, eh Me bajo Vale, esto de atar Que se supone que es el... El Stus de aquí Me va a matar Porque son un montón... Son varios Si puede venir solo uno Vale, ven Vale, intentamos Bueno, me jodió ¡Chaval! ¡Hala! Otra vez para arriba Es que no tienes nada de... De... De nada En fin, no hay Stus Solo tienes... Dos setas Que te dan al principio Y pinchos de rata Si vas a por ellos Que eso es otra Ponte tú a ir a por las cosas otra vez Tiene que matar a toda la... A toda la... A toda la vorágine A todo el bestiario de Villatar Esto porque es un poco el regalo Pero... Aquí no hay nada Aquí está la visión solamente No... Esto no se puede coger Cada vez No sé qué había ahí Pero sea lo que sea Ya no lo puedo coger más Es que no sé dónde ir Supongo que tengo que ir ahí Que eso no es un cofre No me mientas Entonces... No... Bueno, mira Al menos estos son Rápido Hay que quitar de encima ¡Ay no! ¡No! Acá ya Los que van a trazarme Buscan olvidar Su culto es turbulente y reactivo Pero dice el nacimiento De su salvador Y aseguran que han nacido Pues bien Ah, esto es otro camino Y esto tiene pinta Que me va ¡Ah! Es una super rana Hola Ah, que está hablando Oh, la música de la noche Tú sí que sabes apreciar las cosas No como los holgazones de aquí ¿Tú crees bien o qué? Te estoy aburriendo Sin problema No me ofende Pensé en una forma mejor de entenderte la próxima vez Oye, ¿es eso? Oh, la música de la noche No sé No sé ¡Ah! Pero Oye Tus hijos ¿No le van a decir nada? Hola, me han super envenenado Tú Hola Hostias Espera Que hay un problema ¡Curro! ¡Oh! Vale Pues nada Estamos out Uy, la música No sé si puedo salir y volver a entrar Para Para reiniciar a esta gente Porque como que cambias de área, ¿no? A lo mejor los ha descargado Está Claro, este está aquí Está ahí mi coraza Joder Entiendo que esto solo lo puedo hacer una vez, ¿verdad? Ahora ya la próxima No Me muero del todo Puedes abusar un poco de ellos No lo espero Vale Vale ¿Y mi otra coraza? Porque yo tenía otra O sea, otra ha desaparecido Al yo perder esta Tiene que ser por ahí Tiene que ser por ahí Porque esto es lo que sube Voy a intentar ir por donde es Va Que si no me voy a perder Espera, que no haya nadie por detrás Uy, me ha dado Una espera que me diera Perdió como 800, ¿no? De la movida esta Del tar Uh Ah, pero bueno No se puede subir Esto sí que es por allí ¿Será? No se puede subir por aquí Ah, pero puedo engañarle Para que quiera venir Comida podrida No me va a gustar, ¿verdad? Pero va a haber que hacerlo Hay que tomárselo todo Tarde o temprano Uy, vale Tarde o temprano Pequeña está Pequeña está Las pensas de La Determinación No sé qué es Determinación No sé qué es La Determinación Todavía Si aquí hay un intento Que te la sube De uno en uno Por favor Quien sea Pero de uno en uno Eso no es de uno en uno No, que está vivo Me la lío No sé De nuevo la familiaridad Entiendo que la familiar En algún momento subirá Lo que me curo Rata asada Que dices bien Pero a cambio de venir aquí Pues no sé yo Al menos sabe lo que hay Nada Me he hecho daño Por caerme Estar solidificado Vale, ¿cómo se sube aquí? Podría por las setas Habrán crecido Era aquí, ¿no? ¡Olé! Setita Vale, por ahí Uy, este acaba de aparecer De la nada Este es de ballesta, ¿no? O es de señor Ballesta ¡Ah! ¡Soy idiota! Lo de hacerse piedra es Irrelevante a todos O sea, te puede pillar Y imitar un ataque Es lo bueno Que sí Sí que puedes atacar Como un loco Sabiendo que tienes el ¿Vienes o qué? Oye, que viene Haciendo gestos Los ocenos A ese le ha costado Rata cocida Esta se la han currado No está asada Está cocida Entiendo que es mejor Todo el mundo lo sabe El inventario va a ser que lo tienes que estar cambiando todo el rato A ver, a ver Por ejemplo Esto no me vale De ahí O sea ¡Ah, no! Una rana A mejor Que no es Bueno, en realidad no No es mejor comer una rana que una rata Pero bueno, por favor Ah, estás aquí No te había visto Hostia Se ha caído Es otro cofre cerrado Se ha caído del susto Ah, por aquí no se sube Vestiga y sabiduría ¿Por dónde va? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Hola ¿Hay un león? Parece un león Hay un super bicho aquí dentro Ah Hostia, hay cuatro Cinco de estas Va a haber un super bicho Vaya, pues sí Custodia un cofre Está un poco a huevo, ¿no? Vámonos de aquí No se me ha perdido Nada Se vuelve a quedar colocada Es decir ¿Me puedo volver a pinchar con esa? No Lo sabía ¿Qué? Torre de Falgrim Torre de Falgrim Ah, que no tengo nada de esto Ah, vale ¿Qué es eso? ¿Por qué no me explican nada? ¿Qué es eso? ¿Esto qué me...? Coño, ¿qué es eso? ¿Es un bicho? No, pero parece bueno Le hemos liberado Algo bueno, algo bueno será Se ha deteriorado Ah, eso es mejor Gracias ¿Todo? 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 ¿Nos ha dado un besito en mi en suerte? ¿Todo? nos parecen diferente. Desafortunados por falsas mentiras. Desafortunadamente, tengo nada que le ofrecer a ti. Excepto por ese tarnished seal en tus manos. Un mensaje pequeño. Pero espero que lo encuentres útil. ¿Puedes darme otra favor? Deep within the temples of the devout, encontrarás los glándulos secretos de los reveredos. ¡Qué asco! Que te traiga aquí. Sello deteriorado. Un sello prisionado te ha tocado el sello deteriorado. Debe bloquear los golpes de los enemigos y interrumpir sus ataques. Sello también te ha avisado de los golpes que no puedan ser bloqueados. LV bloquear. Sello imbuido, curación. El viejo pionero te ha imbuido el sello. Lo que te permite bloquear, deja tu enemigo de enemigo en tu contraataque empoderado. Tienes que tener grande... Ah, vale. Terminación en la barra amarilla para que el sello pueda soportar tal poder. Lanzangu tan tan empoderado te curará. ¿Cómo? LV. Ah, vale. Pero es este, ¿no? El mismo que... El mismo que... Doventaria Andrajosa. Es este objeto para ver a sus efectos. Usado en un tiempo... No puedo usar esta arma y esta equipada. No entiendo. No entiendo que es mi ropa. ¿Que es mi ropa? ¿Pero este señor dice algo o qué? O cojo, yo que sé. O cojo, yo que sé. Chicos, pero... ¿No hay algo? ¿Dónde voy? Es que... Tanto movidas, ¿no? Para poder mejorar. Tanto movidas, ¿no? Entiendo que esto te indica... ¿Dónde está el siguiente señor? Ah, estos fueron los... Super señores que fueron en dirección a los super sitios. Mira, ¿por qué super señor? Vamos. Sigo pensando que aquí alguien aún no me está contando cosas. No me queda para comer nada. Ah, sí, la rana. Mujer, deje de hacer resistencia. La rana no cura. Oye, si ya me han jodido. ¿Pero de dónde te saco yo una... una glándula, hijo mío? No tengo para curarme, ¿verdad? No. No sé, voy por aquí. No sé... Y si me muero, pues... Ya me moriré. Opa, un señor. ¿Puedes petar el gato? ¿Has agarizado al gato de Blas? ¡Oh, Dios mío! ¿No eres un espéciemptomo raro? Puedes despegar en ese atalto curioso ¿Y qué hubo en el interior? ¡Tienes que ser un señor! ¡Certainmente no es uno de esos fanáticos! ¡Bienvenido, entonces! ¡Puedo beber un poco de té! En el mismo tiempo ¿Por qué no mirar mis brazos? ¡Estoy feliz de aceptar cualquier Tar! ¡El Tar! ¿Herramientas? Es un curioso juego de herramientas Bajo las copas del Madre Madre Se ha enseñado malo, se debe vestir Efigios conocidos estos objetos para ver sus efectos ¡Joder, no te hice lo que es! ¡Claro! No te puedes comprar rata ¡100 de Tar! Una rata ¡Estás borracho! Consumible Star, vestigios Uso ilimitado Equipo, objetos clave Ácido calmante Ácido calmante Ah, vale Para mejorar las armas 2500 ¿Qué te voy a comprar? Alguna rata Es que no sé lo que hace nada de esto Flecha grande Un misil tan pesado Un misil tan pesado de veces Es forjado en Madre Lo único que tengo que usar Comitado en fin de mental magia Pero esto lo puedo tirar No es un consumible Es un arma 800 Y si tienes infinito disponible es cero Pero esto una vez lo tire lo pierdo O puedo tirarlo varias veces Se me va a comprar dos ratas ¿Qué te parece? No sabemos lo que hace, ¿no? Madre inconsumible No, no, no Ahí te quedas Ya sabemos lo que haces Vendes Guares Cosas A ver, ¿por dónde voy? Me estoy poniendo nervioso He dado la vuelta Hostia, ¿hay algo ahí? ¿En serio? ¿De un salto? Hostia, me he matado Que te haces daño por caída Y un montón además No se anda con chiquitas Para caída es una burrada Aquí no hay nada A ver Ha dicho Que descienda, ¿no? O sea, que vaya para abajo ¿No? Para traerle la movida esta Vaya para abajo O sea, que de los De los De las mil De los mil sitios que hay Tengo que intentar ir para abajo Quiero hacer el salto Que me voy a matar Bastante problema La verdad Ahí está el monstruo Oh Aquí hay algo Olí ¿Ah? ¿Ah? Yo quiero las glándulas de las veneradas Es verdad, no conozco nada del señor este Que guapo Que guapo el diseño, ¿no? Pero un salvo de tal divino No sé por qué no Buscar nombre Recubrir el nombre de tu Eseocto que es el pezador de su poder Buscar nombre Recubrir el nombre de tu Eseocto que es el pezador de su poder Jarros el vasallo Jarros el vasallo Ah Esto ya es para subir de nivel Creo que no tengo nada de esto Ah, me faltan vestigios Que no tengo ni vestigios Que muertos Esto Esto Alguien tendría que decirle que esto es Super poquísimo clarificador Ah, aquí hay otros muertos Aquí cambio de De coraza ¿Tengo de esto infinito o qué? Ah, no, claro Ya no hay nutía Voy a creer de verdad que es por aquí, ¿eh? Yo, más me vale que sea por aquí Porque todo además es que es igual Coño, pues... No, espera, por aquí no es ¿Qué es este sitio de estado? Ah ¿Qué? 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 No, no me podía curar O algo así Ah, sí Joder 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 Bueno, este es el parry ¿Qué? Ah 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 paso de esta gente no tienen nada para ofrecerme vale, por favor, ¿dónde voy ahora? es que me estoy poniendo nervioso o sea, hay mil sitios para ir a mil sitios y no sé dónde voy a ir grabado hemos seguido los espados oscuros o más en eso si no es escutable, lógica escuchamos oscuros que han escuchado se mueran los templos algunos altos monumentos han muriéndolos seguido por los manos de botas un caos, ¿eh? si no entiendo de alguna manera que tengo que ir para abajo porque es donde me ha dicho porque me ha dicho que descienda hasta no sé dónde para encontrar los las vísceras estas sentido que hay que ir para abajo esto me siguen liando es que todo es igual todo es igual vale, la movida de esto es que el problema es que cuesta determinación es que es la購able y busc 거예요 es que el problema Ah Ese no podía esquivarlo Ah Bueno Ese no podía esquivarlo Porque darle le he dado Yare yare ¿De dónde salgo ahora? Porque no queda nada claro El punto de aparición Ah Vale, claro, las máscaras Máscara de te llorada Te hacer volver a cargar Vale El umbral Bueno Me ha quedado claro Ah, por aquí no Está petado esto de gente Ahora tengo determinación ¿Por dónde he ido yo? Por ahí Oh No vinieron Ahí estoy Parece un caos Espera que no me queda esta mina Ay Ay Okay No Bien Si Eso Quio Vine. Ah, nada. Ah, sí. El cofre este. Hacido calmante. Un rayazo. Ah, el ácido. Puedo mejorar mi arma. Hostia. Esto yo lo he visto. ¿Quién viene? Tú, al parecer. Los tres. Esto lo he vivido ya. ¡Gracias! ¡No puedo! ¡Madre mía, tú! ¡Qué desgracia! ¡Hala! Fíjate desconocida Tanta movida, ¿no? No se puede usar ¡Ah! ¿Este receptáculo es desconocido? ¡Ah! Vale, esto es para convertirte En otro personaje ¿No? No sé, ¿no? Para ir cambiando, ¿no? Como de receptáculo Sigo sin saber si es por aquí Pero yo voy a avanzar Porque ese si no, no voy a ir a ningún... ¡Eh! ¡Pero bueno! Señora, ¿qué ha aparecido usted de la nada? ¿Ha aparecido de la nada, no? ¡Hostia! A estos no sé cómo hacerle parry, no sé si se puede ¡Pero tío! ¡Pero tío! Vale, hay que ser mucho más preciso No creas que cura tanto, ¿eh? Cura muy poquito en realidad Coño, cabrón ¡Uh! ¡No me lo creo! Solo tienes un... Un intento de volver a la... A la crisalidad Creo que un... Creo que... Que un problema es que no te queda nada claro El... El camino, ¿eh? No te calles Calles, señora Esto es esto, ¿no? Ah, no Esto es esto Mira, puedo mejorar la espada, ¿no? Un intento de tener las armas De todas Ah, bien Así no tienes ni que pensar, ¿no? A la hora de mejorar tu personaje Simplemente lo mejoras y ya está Vamos a ir a la... A ver si puedo subir Saltar al otro sitio este Ahí es Campana de bronce Ay, pero ahora me va a matar, ¿verdad? Me va a hacer daño Si caigo A ver si que utilice el... La máscara Ah, pero este me ha quitado La afinidad esta Con... Si esto en realidad me va a joder De verdad, lo peor Que tiene este juego de momento Es el verdadero caos Que es ir de un lado para otro Pero bueno Como el primer Dark Souls Supongo O sea que tampoco Me va a quejar Por aquí a la izquierda Hostia Me has visto Me parece bastante flipante Lo que va a pasar aquí Bueno Pues creo que voy a morir Bueno, pues creo que voy a morir Vale En fin Por donde es? No se donde es I've kept your flesh safe Found me Teüğle la persona Ventó No se donde es Mira No se donde es Hago un poquito más de daño, pero... Como si no. ¡Madre mía! ¡Oh! Bien, no esperaba ese doble golpe. Ahora no soy capaz ni de salir de aquí. Voy a ir corriendo otra vez, como he hecho antes. Y para adelante, para adelante, para adelante. Está complicado, ¿eh? Yo lo que digo, o sea, lo que más me choca es eso, que tus recursos son tan estos que hay que hacerlo perfecto. O si no, pues te matan. Y el camino de un lado para otro va a ser tan horrible. Bueno, pues yo corro. Buenas noches. A lo mejor es por ahí, es que no lo sé. Hay tantos caminos. Sé que aquí hay dos setas. O sea, que es un buen sitio al que ir. Cabrón. Ay... Ay... Es que me va a matar este Esto no cura nada, eh Ah, bueno, ahora es más rápido Matar a estos Ay, sí, que aquí había ciento y la madre también Hola No estás vivo Ya no Ah, sí Ahora, ya no Hostia, los flecheros Uy, no me acordaba de este No me acordaba de este Oye, de verdad Se recargan, eh Cuando te tumban Autoseída hacen un ataque Eso siempre Y si voy corriendo Es que no me apetece nada Chido, ¿sabes que no tengo nada que perder? Voy a correr O sea, no vale Porque yo me acerco y no le veo Carga más lento No es que tenga invisibilidad Es que no carga el personaje No me interesa Me hace la carrera Va Te recuperas muy rápido la estamina Venga, la carrera, eh Aún no se han hecho Venga, la carrera No La carrera Uhhh Ay, no No era ahí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí No, no, no La carrera La carrera Esto es un punto de guardado Es una máscara He llegado Nadie me He llegado Nadie me puede decir que no He llegado No te rías Lo dudo Este camino Este camino Es llorado Con monumentos Para sufrir Pensaba que podría Leclarar el mood No No Que nunca Hice Mucho talento Para humor Antes En vez Cuevo un hombre Que tomó El sacramento De Ashes Él Siempre Rafa Todo el tiempo Ahora Estoy ramblando Como un viejo Crone Estás Aquí Para otro Sip ¿No? Si no tengo nada para subir nada, ¿qué voy a? ¿Qué tal ni qué tal? A ver, al menos ahora estamos en un sitio. ¡Hostias! ¡Que no me queda nada! La rata. A ver. Empiezo a ver el problema. ¡Oh! ¡Madre mía, ¿por qué es tan rápido? ¿El escudo se le está rompiendo? Parecería, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! A ver, algo de esto, que no hay cosas que no sé lo que hacen. Ah, no, pero son orificias de... De otras, de otros, de otros receptáculos. Setillas. Pues mira, este sistema de curación a mí no me gusta. Fíjate lo que te digo. Que tengas que depender de cosas que vas cogiendo. Aquí va a haber de todo, tío. Aquí va a haber de todo, tío. A mí no me gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué movida, qué movida, qué movida, qué movida, qué movida! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, no, 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 no! Pero, a ver... ¿Esto está el que falta? Ahí. Bueno, me esperaba esto. Creo que me ha dado. Vestigio afecto. Es que no sé lo que son los vestigios. Entiendo que estas cosas me dan... Me dan... Me dan tar, ¿no? Hacer un viajístico de tu espectáculo al consumirse. ¿Qué sé yo? Vamos a usarlo. Total. No tengo ni idea de lo que hace esto. ¡Ah! Un vestigio... Ah, vestigio no es lo de... Ah, mira, lo de la derecha. Vestigios. Ah... Eso vale para subir, ¿no? De hecho, puedo... Ahora tengo 500 y vestigio. Puedo subir de nivel. De nivel, lo de lo que se supone que es esto. ¿Verdad? Hermana Geisha. Mira, ¿eh? Se acumula dice que si me matas a los enemigos. Si se suele ser rápida, se establece el tiempo de la utilización de habilidades de endurecimiento. Suena a basura, pero... ¡Amargama! Amalgama, umbral... Todo me persigue, tío. ¡Ah! Claro, porque es que no solo está el caballero este. Es que aún queda un tonto de estos. Entonces, que venga él. ¡Ay, no! Le ganaré. No, no le ganaré. Al menos... Ya tengo un sitio... O sea, tengo un destino. Tengo una orientación. No sé si es por aquí. No será por aquí. Pero no pasa nada, porque para el siguiente directo ya sabré por dónde es. Me lo dirá un pajarito. ¿Cómo viene, eh? O sea, este hace dos ataques rápidos. El escudo se le rompe, pero... No sé yo si eso tiene efecto de verdad. Debería atacar sin tener este cargado. Al que aunque había dos. O sea, quedaba uno solo. Si me como varias... Sí, se acumula, pero no se multiplicará. Simplemente te curas el total de ambas. Como las hierbas verdes. ¡Oh! Sí que es invisible este cabrón. ¿Qué hace? ¿Dónde miras? ¡Guau! ¡Oh, no! Espera, que así no lo puedo esquivar. Ah, vale, no. Bueno, no lo puedo bloquear, pero sí que lo puedo esquivar. O sea, la piedra lo bloquea todo. Sin... Sin excepción. Tengo que intentar hacer un parry. A este. Es que tú de arrepertimiento. Tú. ¡Eh! Tú. Ven aquí. Uy. Cuando me he hecho piedra yo. Me debía suster y le he dado la piedra. Afectado por los mares que consumir a tu familia, y un rodo último de los indestiferable, se enfrentó a la inmolación. Presencia como haría algún día, las consagrías de llama, siempre cambiando, siempre alimentándose, mientras su forma se deshace con torrentes de ceniza. El juego este dura como 10 horas, ¿eh? No dura mucho más. ¿No será esto un boss? Monumento de ceniza. Un boss no, pero hay un montón de cabrones. No, pero ven. ¿Pero qué haces? Ven aquí. No. Tú no. No, tú no. No. Confío en poder hacerle parry a este. ¡Guau! Eso no esperaba. ¡Muerda! Tarda la vida, tío. Es que lo sabía. En cuanto se recuperan, atacan. No esperan. En cuanto se recuperan, atacan. A la vuelta a matar a todo el mundo. Con solo dos setas de por medio. Es que eso también es un problema. Que no tienes nada. De recursos. Tienes las dos setas que te dan aquí. Y da las gracias. Hay que aprender a luchar contra este. Vale. Sí. nada mal me da un vestigio comida podrida esto se acaba nada, nada, esperamos la comida podrida ya no me hace ni la pena en realidad y que aprende a hacer el parry realmente te podrías quedar aquí una hora en plan te vas a mear y cuando vuelvas vale, a ver aquí estaba el señor oeste si que va a ser parte del lore que reaparece aquí no es que me he asustado porque como brilla la movida esta es un ataque que simplemente no puedes hacer parry por lo que entiendo que a los demás si osea el resto de ataques aunque parezca que no si que puedes hacer parry aquí había uno por eso los parry en realidad hay que guardarlos para los los tochos como ese venís o que? me falta un cuchillito o algo para pegar solo a los que me interesa ven aquí para que se quede loco no sabía por eso no me lo esperaba ¡Ajá! ¡No! Puedo hacerlo Cuidado que ya no podemos volver a morir ¡No! No me fío de nada ¡Oyee! ¡Oyee! El daño que recibe entre tu cuerpo está endurecido se convierte en salud ¡Ah! Vale, ya me acuerdo Chetillas Una paní ¿Qué hago? Por ahí que hay una puerta cerrada A ver si esto invoca... No está cerrada Es que no me fío porque tú ves a uno Pero los que no ves ¡Ay, mira! ¡Ah, perfecto! Perfecto Dos de mis mejores ¡Perfecto! ¿Cómo mato a dos de esos? Vale, sí que me he como matado a dos de esos, tío Acumulando movidas de vida Que al menos tengo más Es como si hubiera dos de estos Estos luchas contra uno y ya está Si hay más te matan ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Chetilla Claro, es que ahora viene uno de estos Tío, pero es el golpe rápido Este es un entorno Me ha chocado ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tiene que ha sido el tonto Estoy sin vida ya, tío ¡Suscríbete! Bueno, de hala a nada, mira mi vida. Esa está cerrada Y aquí hay dos setas Creo Una Es que lo único que se me ocurre Es hacerle un parry a uno de estos O pasar corriendo Me va a pasar corriendo ¿Qué te parece? No, no sé de qué me estás hablando Ah, que estoy en llamas A ver Me ha aparecido más fantasmas de estos O sea, aquí hay doscientos y pico Que Darsus es este ninguno Se llama Mortal Shell Y es como cinco veces más injusto Señora, por favor Empiezo a pensar que no es por aquí O sea, que por aquí es para más adelante Lo miro A ver por dónde es Le voy a mirar igualmente Vamos a ver por dónde es Mortal Shell I'm lost I'm lost Ahí ya está Solamente lo que es Eh El viviré de armadura menola No está guay El Hombre, le voy a mirar una guía Qué hacer primero en Mortal Shell Ah, pues sí que parece que es por aquí A ver A ver Vea el sello Vale, eso ya lo he hecho Still the mechanical spike from Grisha Exceed the Falgrim Towards the same You can kill And you see the mechanic That calls the boss Grisha Grisha is guarding a treasure chest Que no tiene a powerful weapon A grave Ajá You run fast You can Ah, vale Se puede mejor El Se puede robar El 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 tesoro Vale Vale, se puede matar al Grisha Este Voy a visitar al roca Pejón El ácido Este Vale Este ya está A pecho Framing Tower Toca Sester Vale, vale, vale Vale Shrine of Ash O sea, estoy haciendo el correcto, ¿verdad? Shrine of Ash Creo que sí Sí, hijo, sí Estoy haciendo el sitio que toca Dice que primero matemos a Grisha Así que creo que voy a ir por ahí primero en realidad Vamos a hacerle caso, va Así que, a ver ¿Esto cómo? Esto es volviendo Porque te da un arma, ¿no? Una cosa ponía por ahí Te voy a jugar mucho más Veinte minutillos más y ya Claro, esto va a estar petado de... Petado de putos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Efigie de jarros O sea, esta sí que es mi afigie Ah, eso es rollo cuando... Si me matan Le fijé rollo si me quedo en... Si me quedo en modo... En modo turulera Turuleta Ay, espera Quiero esto Va, en realidad debería ir A donde la señora A descansar allí Y así muero Y así si muero Ahora aparezco allí Pero no sé exactamente Dónde está ella Ay, hostia puta Me sorprende no haberme muerto No, aquí hay gente Pero... Vale Bueno, mira Menos mal Esto mereció la pena Eh... ¿Dónde era? Por aquí no Por aquí salías O sea, quiero primero ir con ella Y luego ya iré al... Paso a vosotros Por aquí No, era por aquí Aquí está el monstruo Ahí está Vale Venga, pues entonces Vamos a matar a este bicho No, espera Aquí no Aquí están las ranas asquerosas Ahí Vale En teoría lo que dice Es que puedes pasar corriendo Y te da tiempo a pillarlo Antes de que el boss se active Porque tenía un cofre Este asqueroso Aquí atrás ¿No? Creo que no me ha dado tiempo Vale Ahora a mejorar el arma Hostia, el boss me persigue Hasta el infinito Eso sería un problema ¿Verdad? No se ha quitado la... ¿Por qué la barra de vida No ha desaparecido? Consigo la determinación Atacar el mío O activar una habilidad Arma poderosa El enemas RB Había de arma Y esto no No puedo como descansar aquí O... Si es que esto vale tanto Que no merece a pena Ni pensar en ello Bueno, pues... Ah, mira Sí, va Sí, o sea Hablando con ella Descansas ¿Me decía yo? A ver No, no, no ¡Hostia! Me ha estado invulnerable ese ataque. ¡Oh! No esperaba. ¡Ah! Ideal. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No es tu casa! Ah, por aquí también se podía entrar A por Grisha Hay más sitios por aquí Hostia, ¿y eso? Hostia, que asco Ah, mira, otra armadura Otro señor ¿Tiene otro arma? Ah, no tiene la espada también De todo que es conocido Un hombre es algo más que un mero envoltorio Vale Tampoco ¿Cuál es la diferencia? Nuevas habilidades Y sigue ahí Grisha No reaparecerá el bicho, ¿no? A lo mejor sí ¿Quién sabe? O me gusta más la otra armadura Si puedo elegir Piensa que cada receptáculo tendría un arma distinta No reaparecerá Oh my God Quiero decir ¡Ah! Quiero que una armadura y todo ese No voy a poder pillar ese objeto por donde se ha quedado, ¿verdad? Ah, pues sí Ah, vale, era una movida de estas Hostia, que tengo mil y pico Me puedo comprar una mejora ¡Ah! ¿Es donde estoy? Claro, mira donde estoy Un poco como de grisa al final y al centro de todo Hostia, pero que hay dos Voy a dar la vuelta O no Podría ser un hombre Matar a estos cabrones, ahora que son fáciles En comparación a todo ¡Ay! No sé ni de cuánta gente ha sido La raid, ni de quién ha sido Creo que, entiendo que ha sido de De Daga Porque va a llegar La que hay para triunfar en estos juegos es siempre dar Cera, pulir cera ¡Hola Daga! ¿Cómo estás? Espero que te vaya todo muy bien Es que no tengo puestas ni las alertas Así de buen streamer soy Ha sido un host Ah, vale No tengo puestas ni las alertas No las puse un día Y no puestas se han quedado Así que está aquí el cabrón este Oh Oh ¡Gracias! ¿Ya o qué? ¡Hombre, ya, por favor! Estar solidificado Vale, podemos volver a intentar ir corriendo Hacerlo bien Segundo que conozco que empieza Este juego recientemente, pues mira Espera que soy el más guapo Se está viendo Ah, vale, no, por un momento Espera, no puedo parar el juego ahora A lo mejor sí que puedo Voy a decir, estoy tapando con mi careto El inventario Ni me había dado cuenta Voy a poner así Me he enseñado a tapar tanto el inventario Se me ve cortado, pero Que no importa Uy, que es que escudan estos Uy, de verdad Las flechas, eh Oye ¡Ay, no! Vale, vuelvo ¡No! 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 ¡Hala! Eso siempre Yo lo engage Se me está cerrando la puerta Solo y me está empezando a dar miedo ¡Ah! He dicho ¡Ah! Así que me ha dado Si he pensado La estrategia de correr Es la mejor estrategia Y si gritas Ganas más Ok A ver No sé que era la otra cosa esa que tenía que coger Pero no la he cogido El caso Hay que pasarse esto Tengo un plan Cargar el mega ataque este poderosísimo Esto que tengo 3 de De movida Por cierto, sí Dame su Dame su vida de nivel Después subí de nivel ¡Ah! Claro Porque este tiene otro nombre Porque este es otro Otro vestigio Solomón El erudito Gritar siempre es un plus Sí, sí ¡Hala! 3000 Desde el enemigo Con una poca patada Solo con una poca patada No se hermedia Una determinación Cuando habla con un penejota ¿Qué chorrada, no? Solo con una poca patada Simplemente Con un objeto de forma más rápida Conseguimos un estije La destrucción del estado La primera vez Matará al enemigo Un total extraordinario En la posibilidad La destrucción del estado La determinación Solo con una pequeña cantidad De determinación Su golpeamiento El cuerpo está endurecido Tiene la posibilidad de curarse O usar una habilidad de arma Acabar con un enemigo Aumentar la vibración de la habilidad De endurecimiento de los enemigos Cuando te separas de Solomon Ah, vale, ya entiendo Una putísima mierda, ¿no? Hostia, este libro ¿Qué haces? Viene eso, Solomon Él es un grande He muerto, ya está Ojalá, ojalá te mueras y ya está Algo tendrá esto, ¿no? Hostias Hostia, mi amigo No esperaba Dale, Solomon Él es bastante rápido Creo que me va a ganar Vale, me ganó Si le mato me lleva una lanza Entiendo que sí, ¿no? Es un poco Es parte de la gracia Ah, reaparezco aquí Llamamos al pez gusano No Además te lo hice como con descendencia En plan, llamamos al pez gusano Uh, no esperaba Lo cierto, tengo que curarme Que si no pierdo las Los mil y pico Ay Ah No Oh, ¿no? All in Que viene Si esto no es para pillar la lanza Yo no sé para qué estoy haciendo esto ¿Qué ha hecho? Empoderarla Hostia, la mitad era vía solo He quitado No 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 Porque vas en calzones de repente Cuando te matan Te separas de tu receptáculo Y te conviertes en un bicho blanco De cera Asqueroso Que muere de un golpe Llamamos al pez No Joder Joder Estamos perdidos No esperaba ese combo Hostia Joder, hay bastantes frames de vulnerabilidad No esperaba No esperaba que ese segundo me diera No esperaba ¡Fuáááááá! También quiero intentar hacer bien el parry O sea, tengo un parry pero solo puedo hacer un de vez en cuando Pero le quitará un montón de daño Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo y termino el streaming ya hoy Pero me lo cargo Vamos que me lo cargo Lo tengo ya Donde quiero Lo tengo donde quiero Ay no, 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 no Ahí no es donde quería estar ¡No! ¡No! ¡Me ha liado, tío! Ah, claro, ya he perdido el dinero ¡No! Soy idiota Me he soltado No le quito más de la mitad de la vida No, es que lo sabía Estamos un poco más de vida, creo No Ah, nada, nada, nada Ahí hace un seguimiento Tengo que aprender a no atacar siempre No, nada, nada Atrás No Vale, uff, bien ¿Cómo? No Ahí sabía que mal Ahí sabía que mal Ahí sabía que mal ¿Cómo? 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 No, es idiota No las tengo todas conmigo En la segunda fase corre hacia ti Sí, no da ¡No! Me como la rata para nada, tío. Lo que me gustaría es poder ponerme el... En el inventario, que es que no puedo. Porque no me da tiempo. Me quiero poner en el inventario lo de que... A ver, se queda para el juego, vale. Esto. Ah, pues no, no puedo. No puedo gastar un este. No puedo gastar nada. Nada, tío, mátame. ¿Me puedo poner ahora o qué? Ahí está, mátame. Al menos ya lo tengo ahí. O sea, esto convierte los bloqueos en salud. Me valdrá... Si en la zona final del boss estoy a punto de matarlo, lo puedo usar. Luego la lanza esta será una mierda, si es que me la da. Yo no confío en que me la vaya a dar, vaya. No confío en que este hombre me vaya a dar nada. Pero es que ya lo odio. No confío en que me iba a dar. ¡Gracias! No espera llevarme ese golpe. No inventemos, vayamos con lo que sabemos que funciona. Vamos muy bien ahora, ¿eh? Vale. Vale, no esperaba ese golpe tan rápido. Vale. 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 Tomamos. Vale. 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 Te maté A ver, la lanza A ver, tu lanza, Jaden No GG No me ha dado su lanza Es como no me ha dado nada Lo estaba pensando y digo, no me va a dar nada Se va a ir No me ha dado nada Ah, sí que está, sí Uh, maza llameante Uh Vamos a probarlo un poquito, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo va esto? No me ha dado nada por violento No, 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 me ha dado mi maza llameante A lo mejor es un coco Pero, pero es mía Yo no podía descansar Si hablo con esta señora Hay que darle a que sí Sí Hay que darle a que sí A mí no me engañen Por mí como si el arma esta es un coco Ahora es mía Bueno No sé yo No sé yo Tiene más rango Eso seguro El fuerte es mucho más lento Pero miedo de lanzar enemigo hacia atrás Creo que hace menos daño Porque 11 me parece que es menos En plan en neto No sé El chico puede hacer esto, ¿no? Vale, vale No tiene nada que ver ¿Dónde vas? Hostia, estuve a un huevo Me hace bastante gracia Es un poco arma de control de masas Pregunta, ¿cómo vuelvo a la espada? Si quiero Ah, sí, ¿verdad? Sí, vale Hostia, qué raro, ¿no? Que cambiar el arma sea un... Y la daba Ah, yo no tengo la lanza Solo ha sido durante... Esto parece flipante, ¿eh? Que acaba de pasar esto No entiendo Pero entonces ya no tengo la lanza La he perdido para siempre O sea, tengo que encontrarla en algún lado Me parece esto un desastrísimo Acabo de quedarme sin mi lanza No he podido ni usarla No he podido ni usar la lanza Pero vale Ok Ha durado Menos mal que no me ha dado por acostumbrarme a ella Vaya No he podido ni usarla No le déjue Y DMACC Y DMACC Y DMACC curso Bueno, otra cosa Me voy a cenar Seguramente Ya seguiré Está muy difícil No sé si me gusta del todo el juego este Es muy raro Muy pesado No sé, está súper pesado ¿La lanza está aquí entonces? ¿O no hay lanza que valga? Sí, la lanza está aquí Pero está aquí y ya está O sea, tengo que pillarla siempre que llegue aquí En fin, lo dejamos aquí Hasta la próxima Adiós